y yo lo siento por ustedes pero esto es un inocente esto no se me encanta bueno, pues vamos dejando de casoteo que esto es muy serio menos mal que me invitaron a venir porque quería que no me digan y bueno, gracias a todos por estar aquí aquí tenemos gente, personas, de la Geciras, de Chiclana, de Granaluz, de Medina no sé, de San Fernando, de los Bonaleos, de la Isla de León a ver, y del Puerto de Santa María, hombre y demás sitios que se me quedan detrás yo espero que desayun ratito de esta noche en condiciones el que no haya venido es el que se lo pierde disfrutad un montón de este grupo, yo no lo he visto en directo todavía he visto muchos vídeos, mi sobrina Sarita, su compañera, Raúl este todavía no sé cómo se llama ya lo enteraré Antonio Antonio gracias Antonio y Evel, eh, monstruo y es el sustituto, eh que no ha venido el que juega de titular pero al 20 la va a tomar un peiné señoras, disfrutadas y de la subscribe y que me gusta y que me gusta y que me gustan y que me gustan y que me gusta Al portal de Belén Ha nacido el niño Manuel Al portal de Belén Ha nacido el niño Manuel Y en el hotel de Belén Siguiendo tu vida que los guía Adorar al niño que ha nacido Ya tenemos como nuestro Mesías En pesebre de paz su madre Contempla una cara divina Por fin ha nacido el niño de Dios Nuestro salvador Al portal de Belén Y en el hotel de Belén Ha nacido el niño Manuel Por incenso y vivir en su camino Me llevan con un gran arañito Camino dolente hasta Belén El saludo del TV Te ayudan con un gran arañito En un pesebre de paz Su madre contempla una cara divina Por mí ha nacido el niño de Dios Nuestro salvador, cortada, 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 de Belén, de Belén. Ha nacido el niño Manuel. Los pantones aguardan su piecada y giran por la luz de las entretas. Esperando que una se ilumine y nuestro temprano aparezca. En un pellebre de paz su madre contempló una cara divina. Por fin ha nacido el niño de Dios, nuestro salvador. Los pantones aguardan su piecada y giran por la luz de las entretas. En un pellebre de paz su madre contempló una cara divina. Los pantones aguardan su piecada y giran por la luz de las entretas. Los pantones aguardan su piecada y giran por la luz de las entretas. ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¿Qué pasa? ¿Acaso es mi ciego? Que estoy aquí para abajo, pendiente del ciego Dime dónde está el camino que yo no lo encuentro Dime dónde está, a ver si lo veo Dime qué me pasa, ¿Acaso es mi ciego? Que estoy aquí para abajo, pendiente del ciego ¿Por qué? Te encuentro en mi corazón Si solo soy un hombre En el caso de mi vida Porque soy único perdido Me abresen a la vida No me pongo sin frío No sé por qué nadie me escuchará Si solo digo la verdad Dime dónde está el camino Me lo malo en el centro Dime dónde está A ver si lo veo Dime qué me pasa Que acaso te cego Que yo aquí para Pendiente del tiempo Dime dónde está el camino Me lo malo en el centro Dime dónde está A ver si lo veo Dime qué me pasa Que acaso te cego Que yo aquí para Pendiente del tiempo No sé por qué nadie me escuchará Si solo digo la verdad Dime dónde está el camino Que yo no lo encuentro Dime dónde está A ver si lo veo Dime qué me pasa Que acaso te cego Que estoy aquí para Pendiente del tiempo Pendiente del tiempo Dime dónde está el camino Que yo no lo encuentro Dime dónde está A ver si lo veo Dime qué me pasa Que acaso te cego Que estoy aquí para Pendiente del tiempo Dime qué me pasa Dime qué me pasa Dime qué me pasa Obedienso Dime qué me pasa Dime qué me pasa Que acá Nacido de muela Ay qué niño Que no caerá Poderito Como la canela Y la gloria Sus que recostar Ay qué niño Ha nacido Dolores Ay qué niño que no tiene fin, saludable, no tenemos flores, nos llamos de flores y nos trae a mí, saludable, no tenemos flores, nos llamos de flores y nos trae a mí. Y que pido, no lo le grito, que se planta a mí, que tan bonito, y que se amantaba la sección, y tú te pereces para acción de alma, las colores van a ir, 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 las colores van a ir en el que viene y a mi ave con chalefas con ramos de flores y rosas de amigas a mi ave con chalefas con ramos de flores y rosas de amigas Mi querido Moreno Mi querido que este niño nacido perdido mueres del cielo lo mismo que que queda la tierra amará pa' decir pastores venimos en la lluvia y en la lluvia echa hacia Dios por que una nación que y 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